Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo canal de Botec Shop donde os podremos enseñar los nuevos productos que van saliendo al mercado. En el día de hoy os vamos a presentar el nuevo producto que ha sacado 3D SRP, un rodador que nos incluye un display donde viene reflejado el voltaje y amperaje de nuestros coches. Tiene un pequeño altillo para que posemos el coche y no nos salga volando y un adaptador que podremos acoplar en la parte trasera y así rodar y comprobar el consumo que tiene nuestro coche de 1,24. Evidentemente viene con un transformador de 12V que es el voltaje máximo que le podremos dar. Para ello vamos a ponerlo en marcha y vamos a hacer la prueba con un coche nuestro de aquí del club de Botec Shop Racing. Le conectamos, enchufamos y para encender y apagar giramos el regulador de voltaje. Aquí si no hay coche en la base siempre nos va a marcar el voltaje que tiene el transformador, lo cual podemos regular, como bien he dicho, hasta 12V. En este caso como voy a utilizar un coche 132, quito el acople y pongo un coche, siempre va a ir mirando hacia nosotros y aquí como podéis ver, ahora mismo está rodando a 5 con 8V y tiene un consumo de 0,3 amperios. Si queremos rodar con más bajo, regulamos y nos va a marcar que tiene un consumo de 0,0 a veces 0,1 y si subimos evidentemente, como he dicho, hasta los 12V, vamos a poder comprobar el consumo que tiene nuestro coche 705. Si queremos apagarlo, lo quitamos. Como he dicho, cuando el coche no está en la peana puesto, nos va a marcar siempre el voltaje máximo del transformador que nos venga, en este caso con nuestro rodador. En el momento que pongamos el coche, ya tenemos la tensión, perdón, la tensión a la cual queremos ir rodando nuestro coche, ¿vale? La cual regulamos con el regulador. Que queremos apagarlo, llevamos el regulador al mínimo hasta que suena un pequeño clic y se apaga el display. Este producto ya lo tenéis disponible en color rojo, ¿vale? Esto es una versión de prueba que nos han facilitado y lo tenéis disponible en nuestra web evotechshop.com. Espero que os haya gustado y hasta la siguiente entrega.